El tiempo de Urias con los Dodgers ha terminado Y es que en el periódico de Los Ángeles Time dijeron lo siguiente El lanzador mexicano Julio Urias no debe volver a jugar con los Dodgers Luego de ser arrestado el domingo por violencia doméstica Urias recibió una segunda oportunidad y traicionó la confianza de los Dodgers El tiempo de Julio con los Dodgers ha terminado